La gravedad de lo que está sucediendo en el país en la ciudad Quieren reconocer que pasacraron a 46 jóvenes jornalistas de Ayotzinapa Ahora el procurador primero dijo Que el gobernador regaló mucho bien Ya basta de mentiras que al país lo están destruyendo Ya basta de muerte, solo ellos mismos se están protegiendo Y en donde queda el pueblo, matan a 43 estudiantes El mundo ya tiene que saberlo, ya no oculten desde que lo raptaron Los quemaron, después dijeron que no eran ellos y así lo ocultaron Cuanto más tenemos que soportar, luego hablan diciendo que las protestas que hacen están mal Y digan que más queda si no hay resultados, se preocupan más por dos centavos Que encontrarlos y regresarlos con vida, vaya que vida Estudiantes protestan y esa es la única salida Que hay que hacer, no podemos estar de brazos cruzados La noticia no se acaba, la escucho a diario, en cada día ¡Úntense! 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 Existe un hermoso país en su cabeza ¡Gracias! 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 ¡Presente! ¡Leonel Castro! ¡Presente! Sono Nicola Pianzola, sono attore e fondatore della Compagnia Teatrale Instabili Vaganti. Siamo a Città del Messico, nella Piazza delle Tre Culture, dove, purtroppo, il 2 ottobre 1968, è accaduta la mattanza, la noce del Tlatelolco, quando sono stati uccisi oltre 300 manifestanti dall'esercito. E' qui che è iniziato il nostro progetto internazionale Megalopolis, attraverso un workshop con gli studenti della UNAM, Università Autonoma Nazionale del Mexico. Abbiamo continuato la nostra relazione con l'UNAM, in particolare con la UVA, Unidad de Vincolazione Artistica, del Centro Culturale Universitario Tlatelolco, che è l'edificio alle nostre spalle. E quest'anno abbiamo portato qui il nostro progetto con Desaparecidos 43, ovvero lo spettacolo che abbiamo realizzato a partire dai tragici eventi di Ayotzinapa, che finalmente mostriamo a Città del Messico, dentro un progetto più articolato, che consiste in un workshop di 5 giorni con gli studenti della UVA, in una classe magistrale, una masterclass, sul nostro teatro e sul nostro modo di affrontare temi sociali e politici attraverso il nostro teatro sperimentale e contemporaneo. Il workshop si chiama Open Call 43, in un caso, ed è rivolto a 43 persone, 43 studenti, 43 esseri umani che vogliono dire la loro su un tragico evento di questo tipo. Stiamo parlando di sparizioni forzate che purtroppo affliggono ancora questo paese. Instabile e Vaganti presenta Desaparecidos 43. Per mexico un tema desgarrador, un tema difficile, però al stesso tempo importante di tratare delle arti esceniche. Le arti plastiche hanno stato presenti dal momento in cui iniziò questo tema tan difficile, il 26 settembre. E in questa occasione Instabile e Vaganti trae una proposta che risulta importante per il nostro paese a livello internazionale. . . . ¡Gracias! 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 Si quien le ha perdido sydence y nos mégrami seguiremos a encontrar el esp Marte a que llegue la esperanza hasta que se viva la idea de la justicia, la idea de la libertad. Es una experiencia muy fuerte, emocionante para nosotros, la de llevar por la primera vez a este espectáculo a México. Estamos muy contentos, hemos percebido una energía muy fuerte y diversa. Era nuestra intención de empezar, de realizar una obra que fuera también una acción global para contar lo que sucedió en una forma artística y para encontrar formas de colaboración entre nosotros en Italia, entonces nosotros como compañía Instabili Vaganti y algunos artistas aquí en México. Entonces la compañía Tierra Indipendente y los alumnos que se han unido a esta performance. Así que esta fue una experiencia única. Para nosotros es realmente muy importante, esta cosa la pondremos en nuestro corazón. Fue pegando la primera encima y ustedes siguen pegando las demás. Vamos en orden, empezamos como desde arriba. Música 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 Hola, yo soy Roberto Carlos Góngora Luque, hago teatro y lucha libre. y me interesa todo lo que tiene que ver con el cuerpo. Estoy en este taller porque el año pasado tuve la oportunidad de conocer a la compañía aquí mismo y me interesa para darle continuidad a lo que aprendimos la vez pasada y también conocer más a fondo el espectáculo que están presentando, la obra que están presentando acerca de los 43 y cómo es la manera en que se construyó para poder profundizar más acerca de la manera de crear que tienen ellos. También me llevo buenas experiencias, mucho aprendizaje del taller, todo lo que son las cosas de ritmo, la manera de entrenar, todo eso me sirve mucho a mí en cuanto a la creación y a lo que me dedico. Hola, yo soy Tania, soy de San Luis Potosí, me dedico más que nada a la danza, a la performance y estoy un poco en la búsqueda de complementar todo esto con ejercicios de teatro y otras maneras de enriquecer una pieza o un ejercicio, una exploración. Me parece muy interesante cómo a pesar de que han pasado ya algunos años sigamos con la fuerza de no olvidar algo que fue muy, que es un peso muy grande y que pienso que todos somos cómplices y todos tenemos que sentirnos responsables porque todos somos uno mismo. Hola, mi nombre es Omar Armella, soy profesor del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, de aquí de la UBA, de Danza Contemporánea. Estoy ahora tomando el taller de Estébili Baganti. Me parece que este es el segundo año que lo tomo y ha sido una experiencia sumamente enriquecedora tanto a nivel profesional como técnico. Me parece que el tema es sumamente pertinente, creo que es un llamado de conciencia para que nos posicionemos nuevamente desde una perspectiva crítica y responsable. ¿Por qué cantando se adelantan, sientito, lindos los corazones? Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se adelantan, sientito, lindos los corazones. Podemos manifestar muchas cosas y decían, es una manifestación pacífica y es que yo creo que a veces eso es lo que necesitamos hacer para que también vea a la gente que reprime que estamos aquí vivos y que estamos haciendo algo y que no estamos conformes con la realidad o con la forma en que ellos pisotean nuestros principios básicos. Entonces yo me llevo muchas cosas de lo que acaban ustedes de exponer, de ver ese teatro, no como el teatro tradicional, sino es un teatro que no nada más va a permitirme manifestar un problema, sino también participar con los demás, en donde se rompa la diferencia de edades, de pensamiento y todo, porque al final de cuentas son problemas que estamos viviendo y que si lo que quieren es que los individualicemos, esto nos aglutina. Decía él, tenemos un gran problema del colectivo, pues yo creo que esta es una muy buena forma, una forma creativa y lo que vaya surgiendo con la gente para poder hermanarnos y poder presentar un frente o al menos hacia todo lo que nos pasa. Muchas gracias. Gracias. Gracias.